Les comento ahora que nuestra amiga Maribel Sanga del Cepro Belexa, la directora, nos invitó a ser parte de un evento muy bonito, la Reina de la Vendimia. Así que estuvimos en primera fila conociendo a las candidatas, un poco del jurado, la gente que participó y esto fue lo que pasó. Bien, llegamos al Teatro Municipal, el día de hoy estamos eligiendo nuestra Miss Vendimia, ha llegado bastante gente, son ocho participantes y estoy con Rodrigo, un gran amigo de Bodega Santelena. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal compartiendo esta linda actividad? Sí, estamos todos felices de tenerlos aquí, de poder hacer este espectáculo, este reinado que nos va a llenar de mucha emoción ya para las vísperas de nuestra Vendimia. ¿Cómo celebran ustedes la Vendimia? A ver, coméntame un poco. Con un espectacular show de la Pisa de la Uva, nuestra reina que gana el día de hoy, va a estar la Pisa de la Uva en la ceremonia de la siguiente semana y vamos a tener un show artístico de músicos que va a estar espectacular. Invitamos a todo el público de Tacna que nos pueda visitar en el Parque Perú, el 23, 24 y 25 de marzo va a haber un show para todos los que nos visiten. Ahí estaremos. A ver, dile unas palabras bonitas para tu participante, para tu representante, para Chiara, ¿no? Para que ahorita, bueno, igual desearle muchos éxitos en esta oportunidad y en la que se vuelva a presentar, pues es una linda candidata que puede ganar cualquier reinado. Llega Star Rodrigo, nos vemos entonces en la fiesta de la Vendimia el 23, 24 y 25. Así es, 23 y... ¿En el Parque Perú? Así es, en el Parque Perú, los esperamos a todos. Eso, muy bien, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Caterina Chippa, representante de Bodega El Álamo. Ahora, sonrío, para las fotos del recuerdo. Un paso adelante, por favor. A la señorita, representante de Bodega Santelena, Chiara Cortés. Paso adelante, por favor. Fuertes los aplausos, por favor. Mi bendiña Tagla, 2018. Bien, ya tenemos Reina, ganado nuestra amiga Chiara de Bodega Santelena. Estoy con la señora Lessi Catacora, representante de la Municipalidad Provincial. ¿Qué tal? La oportunidad para las jóvenes. Ayer hemos estado en el Miss Carnaval, hoy día en Miss Bendimia. Parece que nos tocó, parece que nos tocó Sheila, pero es un derroche de belleza, es un derroche de alegría y sobre todo hay que potenciar nuestros productos. Sabemos que la bendimia, pues, de alguna manera le damos tributo a todo el proceso que hacen nuestros productores para darnos un buen producto en nuestra mesa, valga la redundancia. Vamos a tener bendimia el 23, 24 y 25 en el Parque Perú. ¿Qué nos vamos a, qué vamos a vivir esos días? Bueno, va a haber un espectáculo, van a venir los gatos de la salsa. Vamos a atender a nuestros productores, donde vamos a poder gozar de todo el pisco y el vino y todo lo que ellos nos dan. Les agradecemos a todas las bodegas que han aportado con sus candidatas, todas son bellísimas, lamentablemente tenemos que escoger una, pero de verdad los invitamos para que este 23, 24 y 25 puedan divertirse con nosotros, puedan consumir lo que Tacna produce y sobre todo demostrarle a todo el país que aquí en Tacna se consume un buen vino. Bien, Maribel Sanga, amiga, ¿cómo estás? Felicidades, bonito el evento, las chicas han tenido una participación, pero muy, muy activa en esta linda fiesta de la bendimia, ¿no? Sí, como ves, todas las chicas luciendo los hermosos diseños de belleza, ya tú sabes muy bien que nosotros esperamos en todos los certámenes de belleza, luciendo lo que es nuestros diseños y también el maquillaje y peinado, ¿no? Que venga la reina, por favor, Kiarita, ven por acá, Kiarita, ven por acá, reina hermosa, aquí está junto, recibe la con el beso de reina. ¿Qué tal, cómo te has sentido, Kiarita? Bonita la fiesta que hemos compartido el día de hoy y aquí nuestra amiga que ha estado a cargo de toda la producción, ¿qué tal, cómo la has compartido, su momento tan bonito? Bien, tranquila, le pasó muy bonito con mis compañeras, aunque ya han sido pocos días, hemos estado con mucho esfuerzo para llegar a este momento, ¿no? Y bueno, quiero agradecerle a la señorita Maribel por los lindos maquillajes que nos hacen y los vestidos, este es uno de ellos, muy bonitos en realidad. También lo recuerdo que han lucido los de traje de noche, ¿también son de belleza? Sí, tanto los trajes de, los bikinis y los trajes de noche, ¿no? Ya, a ver, cuéntame, Kiarita, tú representas a la bodega Santelena, ¿cómo vas a compartir esta linda fiesta? ¿Cómo vas a participar? Bueno, ¿a dónde lo veo? ¿Cómo vas a estar la embajadora? ¿Cómo vas a estar la embajadora? Porque vamos a vivir tres días de vendirme en el parque Perú. Sí, claro, vamos a estar allá representando la bodega Santelena, repartiendo, por ejemplo, y dándoles a conocer un poco más del vino. Ya, Rodrigo, tengo un buen ojo, ya ves. Sí, no se equivocan, ¿no? Sí, estamos, felicidades, Kiarita, estamos encantados de que seas nuestra representante, no solamente ahora de Santelena, sino de todos los productores que estamos unidos aquí esta noche, de Gala, en realidad, porque esto es una noche de mucha belleza. Estamos felices de que seas tú la que nos represente ahora y que, bueno, se nos viene ahora la siguiente semana, que también pedimos mucho de tu apoyo para que podamos promocionar mejor nuestros productos, el vino y el pisco. A ver, ¿qué vino recomiendas tomar o con qué vino debemos brindar en estas fiestas? El perfecto humor. Muy bien, palabras finales de nuestra amiga Maribel, a ver, Maribel, unas palabras para nuestra reina, para toda la gente, para que vaya también a disfrutar de esta linda fiesta de la Vendimia, ¿no? Sí, agradecer de todo a lo que es a las bodegas que confiaron en nosotros para ver lo que es la organización de este certamen y también invitar a todos a que vengan, ¿no? Y saboreen los ricos vinos producidos en Tangna, tanto los piscos, que vean cómo acá todos los productores conozcan las bodegas acá de Rodrigo, que es Antelena, de Arturito, Spiri, muchas más bodegas, ¿no? ¡Listo! Muchas gracias, tenemos reina. Un segundo para terminar nuestra nota, ahí está. ¿Dónde vas, por si acaso? Felicidades, Chiara. Gracias, Rodrigo. Gracias, Maribel. Esto fue Mi Vendimia 2018. Hasta la próxima. ¡Gracias!